Cano viene siendo durante muchos años una marca sinónima de calidad. A lo largo de toda nuestra historia hemos ido incorporando gamas de productos, pero siempre fieles a la misma idea, fabricar alimentos para los más exigentes consumidores. Porque sabemos que solo así, con ingredientes de primera, con solomillos, podemos aportarles una vida larga y saludable a tu perro gato. Muchos son los distribuidores y clientes que llevan años confiando en Cano. Y siendo referente para perros participantes en las pruebas del más alto nivel, o deportes como mushing o canicross. Formulamos y fabricamos alimentos equilibrados que cubren todas las necesidades de tu perro gato, nutriendo y cuidando su pelo, su piel, su dentadura, su corazón, sus articulaciones, etc. Fabricamos alimentos muy apetecibles y alimentos especiales para necesidades específicas. Comienza la revolución Cano. ¿Te apuntas?